¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Y el día de hoy, a propósito de que mañana es el Día Nacional del Abuelo, vinimos al asilo Vivir de Amor, que se encuentra ubicado aquí en Cholula, Puebla. A las 7 de la noche, la vinieron a abandonar su yerno y el compadre del yerno. Tengo 110 años. No, yo decía yo, señor, ¿por qué te la vas a llevar? No me la quites, es mi compañía. Cuando bajó a abrir, pues es la abuelita, ¿no? En silla de ruedas. Al parecer creo que la vinieron a abandonar sus familiares. Y el día de hoy vamos a conocer la historia de cada uno de los adultos mayores que se encuentran en este asilo. De igual forma, vamos a ver cómo es que trabajan, venimos a dejarles donaciones en especie y también a platicar y a pasar un buen rato con ellos. Así que quédense, porque el chismecito y las historias, miren amigos, están muy buenos. ¿Verdad, don Yeri? ¿Sabes qué las historias están? Nos contó una, su vecino se la quería comer. Y no como ustedes piensan. ¡Desgraciado! También historias más desgarradoras. Así que quédense porque este video va a estar muy bueno. Llevamos 22 años desde que se fundó. Mi abuelo le gustaba mucho ir a los portales de Cholula a desayunar, a comer. Y se acercaban personas a pedir dinero o a vender, ¿no? Y su pregunta tal cual fue, ¿qué comen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Y de ahí surgió, de ahí surgió la idea para hacer esta fundación. De acuerdo a datos del CONAPRED, en México, 16% de los adultos mayores sufren rasgos de abandono y maltrato. El aislamiento de los ancianos es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y caracterizada por procesos deshumanizados en muchos sentidos. Así, 20% de ellos vive en soledad, no solo olvidados por el gobierno y la sociedad, sino también por sus propias familias. Una señora la abandonaron en la carretera, aquí adelante en Izúcar de Matamoros, a las 7 de la noche. La vinieron a abandonar su yerno y el compadre del yerno. La bajaron a pie de carretera con su bandadera y ahí la aventaron al lado de un árbol. A la abuelita la maltrataban, no le daban de comer adecuado, a pesar de que era la casa de ella, a pesar de que vivían toda la familia, los yernos, todos, todos, todos vivían en su casa. La maltrataban, le pegaban, llegó con una herida de cuchillo en el brazo. De los jalones de cabello también tenía muy dañado el cuero cabelludo. La vinieron a abandonar al lado de un río, aquí en Porizúcar de Matamoros. No las capta el DIF y de ahí nos la aceptamos. Llegó pesando 25 kilos la abuelita, sin poder caminar, sin poder nada. Y ahorita pues está caminando, obviamente ya en sus condiciones, pero bueno, ya puede caminar. Es una abuelita que está activa. Entonces, creo que son de las historias que más nos pegan y que procuramos siempre contarla para que vean la realidad. No nada más es, pues está en la calle y no, no hay mucho detrás de eso. Mucho, mucho detrás de eso. Así lo vivir de amor, ofreciendo un hogar a personas de la tercera edad, dando asistencia gratuita a abuelitos indigentes. Desde 2001 ofrecen un hogar a personas de la tercera edad, de forma gratuita, ejecutando actos humanitarios sin propósito de lucro a abuelitos indigentes. Los cuales deben de estar debidamente comprobados, dando alojamiento, aseo personal y alimentos. Conozco desde que mi papá lo inició, desde que lo fundó, desde que él empezó y nos dijo, voy a hacer un asilo para ancianitos indigentes. Y nos decíamos, pues cómo no, por qué no. Y bueno, ya empezamos a verlo, a involucrarnos con él. Y bueno, llegó a esto, de no haber nada aquí. Era un terreno baldío, entonces compró, empezó a hacer toda la construcción, todo desde un piso, para que los mismos abuelitos puedan caminar, por decirlo así. O en si hay ruedas, o en la andadera, o caminar. Entonces no tengan problemas de que algún escalón o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo está don Leo? Don Leo, ¿cómo está usted? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Aquí también. ¿Cómo? Acomodándolos. Sí. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? No, no. ¿93? Tengo 110 años. ¿110? No, 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 no. ¿Usted no tiene ninguna enfermedad? No, sí. Oiga, ¿y qué le pasó en su ojo? Este. Ajá. Me cayó nube. Ah, la nube es, las cataratas. Cuando es un muchacho, es un ojo, sí, levantarse. ¿Uno qué? Trabajando, en la panería, ¿no? Acabé, ya estaba allá, yo andaba allá, con agua, ¿sí? Sí, ¿sí? Me dijeron, con la ojo, con la ojo. Mucho colorido. Ahí, con este ojo, me pusieron el lente. El lente intraocular. Sí. ¿Lo operaron? Sí. Ah, muy bien. Sí. Pero usted no tiene ninguna situación, ninguna enfermedad como diabetes, presión alta. No, sí. Qué bueno. Pero ocupa la andadera para caminar. ¿Eh? ¿Ocupa la andadera para caminar? Sí. Ayudame, como dice. ¿Usted es de acá de Puebla? No, de Cholula. Ah, de Cholula, la que acerquita, yo también. Bueno, no, yo soy de San Martín. ¿Usted conoce dónde es San Martín? ¿Eh? ¿Conoce usted San Martín? San Martín, de Cholula. Exacto. ¿Qué es como yo? ¿El Tianguis? Tianguis. Oigo, sí, San Martín, Dios mío. Oiga, ¿y por qué respira? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mueve así? ¿Le cuesta trabajo respirar? Yo me tomo un ojo de aquí, al cancillo de mi espalda. Oiga, ¿pero a qué se dedicó entonces usted? Café en el campo. En el campo. ¿Y cuántos hijos tuvo? San Capetit, tuve suerte, de alta señorita. Ah, o sea, los fue repartiendo. Todos sus hijos con la misma, pero con diferente mujer. No, en 7 años los hubieras, me casé con la Antonina Miura. ¿Antonina Mioni? Sí. ¿Y cuántos hijos tuvo con Antonina? Los primeros fueron cuatitos, una niña y una niña. ¿Cuatos o qué? Cinco niños, cinco niñas. ¿Cinco niños? Cinco niños, cinco niñas. O sea, ¿tuvo 10? Sí, sí. Ay, amigo. Y otras italianas. ¿Todo un semental de Italia? Italia no tiene un derecho. En su mismo país es pito de perro. ¿Pito de qué? Pito de perro. Ah, de perro. ¿Ustedes saben lo que es la LP? Yo no, no. En su chica, no. No, pero usted es de Italia. No. ¿No? Trabajaba en el Cipi. Ah, oiga. Entonces, ¿y entonces tuvo 10 hijos? No. ¿Cuántos? ¿20? Más, más. El Cipi no me quería mucho la mujer. Ah, y usted le las daba a desear. Porque tiene un defecto de estar bien. Su defecto es el pito de perro. Su pájaro como pito de perro. El mexicano, no. Por eso es que me caía. Ah. No me voy a sortear, escargar. Oiga, ¿y sus hijos dónde andan ahorita? Los encuentro en Cholubia. Después los tengo, un albergue. Es suyo. Sí. Ah, pues debería irse para allá. En un condomínio. Ah. ¿Y no lo renta? Sí. ¿En cuánto lo renta? En cada cuatro meses. Ajá. A trescientos meses, a sietecientos en mes. Ah, qué barato. Dígame dónde para que yo se lo rente. Ajá. Ya tiene renta por otro lado. No hay renta, no hay renta. Comenzó yo a la madre. Elisabeth Martínez, dos días. ¿Cuántos años tiene usted, Elisabeth? Cuántos en el mes. Este, 69. Uy, me hace joven. 76 voy a... 76 en octubre. ¿En qué día de octubre? 24, el día de San Rafael. ¿Y usted dónde nació? En el Distrito Federal. Pero mi papá era muy metiche en negocios, para acá y para allá y era en la política. No venimos a pueblo. Mi mamá se preocupaba por nosotros, todos. Entonces mi mamá se casó con un hombre de 63 años. ¿Cuándo se murió su papá? ¿O se separaron antes? No, mi papá se casó de 63 años y mi mamá tenía 12. ¿A los cuántos años su mamá Yoli estuvo a Gloria? Pues, mire, primero fue un joven, un hombre. ¿Y se murió? No. ¿Fue el mayorcito él? Sí, el mayor. ¿Él cómo se llama? ¿O se llamaba? Se llamaba Armando. ¿Armando era su hermano de usted? Sí, el mayor. No, era el... ¿Ya nos hicimos así, Armando? Sí, mi hermano el mayor. Luego el otro se llamaba Sergio. Ok. ¿Y luego? Y luego mi hermana Gloria. Ajá. ¿Y ya luego usted? Y ya después yo y mi mamá estaba embarazada de otra criatura. Y yo ya estaba... ¿Chiquito? Chiquita. Oiga, ¿y ya? Yo nací a los siete meses. Pero matrimonía. ¿Y las otras dos? No, los dos se murieron. Ah. Lo más simpático. Nacieron mis gemelos. Ajá. Atendieron muy bien a mi mamá. Y a la hora que yo nací, nací sola. Ajá. Como me dejaron ver que antes eran las planchas de metal. Ajá. Me dio... Hipotérmico. No, hipomonía. De tanto frío. Y decía el doctor y la doctora. No va a vivir. La que se va a morir la niña. Y lo más simpático, que a las dos horas de nacidos, se murieron por mis hermanos. ¿Y todos esos? Estaban cinco kilos y sanos. ¿Y usted es flaquita con neumonía? No, yo era del tamaño de la mano de mi papá. Todos decían, se va a morir, se va a morir. Y es claro que no. Los que se murieron fueron ellos. Por vagos. Y hay una teguana que trabajaba en la casa y le dijo a mi mamá, dice, tu hija tiene un don. Y si es dirigido de Dios, dice. Ella dice, va a predecir muchas cosas y va a sentir cuando una criatura está en el vientre de las mujeres. ¿Y a poco sí puede hacer eso? Decir, está embarazada o no está embarazada. No, sin tocarla. Se me acercaba la persona y le dice yo, le pido un favor. No se puede apartar porque ya me la corté el asco. ¿Así le decían? Sí, le decía yo a la persona porque le digo, porque usted tiene un bebé dentro. ¿Y le daba asco eso? No, sus ascos de la señora. Se le pasaban a usted. Todas sus molestias. Ay, no. Le digo, ya me duele la espalda, me duele. Tengo mucho asco. Váyase para allá. Le digo, no la corro, le digo, pero no quiero hacer cochinadas aquí. Sí, mejor. ¿Y usted no tiene ninguna enfermedad? No, no, ni hipertensión. ¿Tiene hipertensión? Sí. Oiga, ¿y cuánto se la diagnosticaron la hipertensión? ¿Hace cuánto? Pues cuando vine acá. ¿Y cuánto tiempo lleva estando acá? Sí, voy a ser tres años. Ah, hasta poquito. Cuando llegué, estaba sierra. ¿Y por qué llegó acá? Mire, yo vivía en la Guadalupe de algo. Ahí en Puebla. Sí, en Puebla. Y yo estaba contenta, vendía mis productos y todo. ¿Qué vendía? Vendía yo de todo. Ropa interior, perfumes, todo. Y andaba usted ahí y vendía. ¿Pero vivía sola usted? Sí. Primero vivía yo con mi mamá. Pero el dueño de donde yo alquilé la casa, haga de cuenta como esta casa, y así una casa chiquita, la rentó. Y le dije al dueño, le renté la casa toda para mí sola, para que meto a esta gente. Y era un señor con dos hijos. ¿Y los metió? No, pues ahí viene en la casa, dije, los mandé a hacer una reja. ¿Para separar? No, para que cada quien su mujer le hubiera problemas. Y es de que un día oí que mi mamá estaba en el lavadero y le dice, abuelita, ¿no le gustaría casarse conmigo? Ahora, viejo cochino. Ah, que este infame, lo voy a hacer picadillo. Digo, métete, mami, métete. Y ahí se soltó el ojo. Sí, no, no, no. Entonces que le hablo al dueño, le digo, ya ve por qué no quería yo que entrara aquí, Antier. El señor ya está molestando a mi mamá. Y Antier se metió a mi casa a cobrarse la comida. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Bueno, no, es porque estaban pegadas una casa con la otra. Aquí estaba mi casa y la casa de allá. Pero ve que son astutos. No, nada más nos estaba viendo si entrábamos o salíamos. Oye, ¿y entonces se murió su mamá y ya se quedó usted solita? Sí, se murió mi mamá, pero se murió de pulmonía porque el viejo, la mujer, la violó. ¿A su mamá? Sí. Ahorita vengo y voy a la tienda de aquí a la vuelta para hacer el desayuno y la comida. Ahora no salimos porque se ve que iba a llover. Digo, ahorita guiso acá y acá no queramos saber televisión. Dice, ¿y si quieres duerme tú un rato, mamá? Dice, sí, tengo frío. La dejé acostarme. Y que se suelte una granizada, pero de esa zona. Ay, ahora cómo llego a mi casa. Ya que para la granizada llego, abro la puerta, pero escurría de agua la casa. ¿De qué dejó la puerta abierta el otro día? No, la dejó encerrada y todo llenó la casa de agua. Y mi mamá estaba de rueda toda tiritando. Y le digo, mami, estoy aquí, mi hijita, en la recámara, ven. Vino el monstruo y me hizo cosas. Ay, infame viejo, malvado. Ahorita ven que el carro y que pongo una olla de agua caliente, que la baño con agua caliente y que la tapo. Pero al rato empezó con la calentura. Que digo, ay, pues ahora te de nuevo te lo va a dejar. Que llamo al doctor y dice, con la pena. Por la edad. No la va a librar. Tiene pulmonar. No, yo decía yo, señor, ¿por qué te la vas a llevar? No me la quites, es mi compañía. ¿Qué voy a hacer? Me hace falta, la necesito. Aunque no haga nada a ella, pero yo la necesito. Que me dice, abrázame fuerte. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Y no me sueles. Dice, yo te bendigo, te protejo. Y voy a pedirle a Dios con otra parte, ¿no? Porque te quedas sola. Y yo seguía viviendo en esa casa grande y todo. Y un día el viejo que me dice, ¿qué es que el otro le digo? Mire, si el dueño no hace caso, yo tengo el contrato por rentar toda la casa. A usted lo metieron sin avisarme. Yo lo culpo de robo y de todo, a usted lo meten en la casa. O me dejan paso a ver qué. Y que le digo a Dios, mire, aquí está el testigo de esta persona que estaba en mi casa, ayudándome porque vamos a llevar unos tacos a vender a la iglesia. Y ya le puedo decir lo que escucho de él. Lo me estaba molestando. O lo corre usted o lo meto a la casa. Al hombre. Y que lo corre. Y este... Pero había un joven en la colonia que dice que se comía a la gente. Yo nunca lo conocí porque una ocasión que iba a ir a vender mis cosas, un chamaquillo me dio un pelotazo a caer. Y otra que estaba atrás, era como estaba jugando en la calle. Me puso un alaje, me pegué a caer, perdí la vista instantáneamente. Así, rápido, rápido. ¿De qué se cayó? Me pegué así. Pero por el pelotazo. O sea, pum, se fue para atrás. Me quedé ciega. Y le digo, ay, muchachito, le digo, de veras que lo que hacemos se paga. Ya me dejaste ciega, ¿ahora qué voy a hacer para vivir? Se cayó mi hijo. Se perdieron muchas mercancías, pero ya una señora me ayudó a recogerla, mi mamá me dio. ¿Y cómo le hizo para llegar a su casa si no veía? No, le digo, ya no veo. Y le dice una señora, yo la voy a acompañar, le voy a enseñar todos los días cómo debe caminar, porque no todos los días estoy en la colonia. Yo salgo afuera. Está bien. Entonces me iba yo a la iglesia. Solita. Sí. ¿Sin ver? Caminando, sin ver. Pero pues con los ojos de Dios uno llega muy lejos. Nada más iba yo caminando y me recargaba en una pared y me iba yo caminando. Pero bien simpática. Este joven, antes de que perdiera yo la vista, una ocasión entré a su casa, una mansión grandota que está llena Guadalupe de algo, porque la muchacha que le hacía aquí a hacer me dijo, ay, no sea mala, inyectenme ahorita que no está el dueño. ¿Usted sabía inyectar? Sí. Dice, porque si no me van a correr. Ándale, pues le digo, ni quiero que llegue su patrón porque nos fusila a las dos. Ya que la inyecto y me dice, le convido a este dulce. Oye, que hay ese horno, esa cosa negra que está ahí en la pared, ¿qué cosa es? Aquí en el comienzo. Es donde se dice a su comida, el joven. Y si aquí entra en óvice, no vaya a decirlo, pero dicen que los niños que se perdieron y los jóvenes y todo, él se los trajo para comérselos. Él come carne humana. Como el Jeffrey Dahmer. Ay, no es cierto, le digo. ¿Cómo le digo? Sí, dice, y ya no tardan. Ay, no, pues yo me voy. ¿Y si se los comía? Pues no supe. ¿Pero si se perdían los niños? Sí. No, se perdieron muchas gentes. Entonces, este, un día que se me acerquen y me dicen, hola, abuelita, ¿cómo estamos? No, no lo conozco. No veo. No, no, no lo conozco. Yo no hablo con gente desconocida, dice, pero yo sí te conozco. Dice, yo ya te he seguido más de seis meses, dice, vive sola, una casa grandota y andas para acá y para allá y está seca. No, no sé si me dio miedo. Le digo, ajá, ¿y qué más? Dice, mira, vámonos a mi casa, vas a tener todo lo que tú quieras, ropa, lujos, todo, pero quiero que vivas en mi casa. No vas a ser mi mujer. No, quería que fuera su comida. Vas a ser en mi casa ahí, la compañía. Pues que me dicen, cuidado, porque ya se le antojó tu carne. Sí, no, no, ya muchas ya a veces no hay. Y a cierta edad se va. Ahí andaba yo para acá y para allá y tenía amistades en las taquerías, para acá y para allá y no veía yo. Entonces, ¿qué me dice la señora que vendía charupas? Ay, yo diría, Eli, Betty, porque me llamo Elizabeth Vietli, dice, yo diría, Betty, que mejor se lo voy a ir, porque ese tipo ya vi que todo el tiempo la anda siguiendo. Ay, no. Y Dios no lo quería. Y un día no estaba la señora de las charupas y la de los coctos llegó más tarde y voy caminando y que me agarre, que me dice, ahora sí te vas, no porque quieras, porque yo me da la gana. Y le digo, pues fíjate que no. Y que no. Entonces, un señor que vendía helados y gelatinas y que le chifla a los demás y que lo agarren, dice, o la dejas, o aquí te linchamos. Me dejaron, entonces me dijo la señora, yo no puedo estar aquí, mi vida, tengo que viajar. Yo la casa que también vivo, la rento. y entonces ya me la pidieron y por eso fui a mi pueblo para traer cosas de dinero y eso para comprar a mí mi casa. Y va a haber días que no voy a estar, no te podemos cuidar, dice. Yo diría que te vayas a una cita. y llévenme a Caritas, que vamos a Caritas. Ay, qué tristeza. Llego y sentada a media hora cuando dice una muchacha, no hay cupo para nadie. Los doctores ya terminaron su consulta y la gente que viene a pedir ayuda, no hay cupo. Uy. Digo, ¿y ahora dónde me voy? Digo, oiga, digo, hace muchos años yo viví para la 9 Poniente y 9 Sur. Digo, de la 9 Norte para allá hay un parquecito donde tocan mariachis. Digo, hay un asilo, vamos. Y fueron. Ahí vamos. Tenía ganas de gritar y llorar después. Llegamos y la monja todavía ni pongo el pie de los aguantes. No hay cupo. Acaban de venir ocho niños recién nacidos. No hay una sola cama ni ningún lugar donde usted entre. Pero no sabía ni a qué iba yo. ¿Qué me dice la trabajadora social? Dice, no se preocupe, dice, mire, sale usted de aquí a su mano izquierda camino usted siete calles para arriba y hay un cubirico. Y ahí la pueden ayudar. Dije, ándale pues. Ciega, con caramba, voy a llegar a las siete calles de donde está la oficina de aquí. Y salgo y me dice una señora que estaba en un carro. Le pasa algo a abuelita. Le digo, no veo. Ay, ¿quién le arregla los ojos? Pues la coquetería, le digo, pero no veo. Me dijeron que por aquí hay un cubirico. A ver, permítame, que le hablan por teléfono a sus esposos y que decían, ahí dejamos el carro y vamos a tal parte para llevar una abuelita que no ve. Y hay que me llevar. Y dio la una y las dos y no llegaba el tipo. Y que dice una de las empleadas, ay, mi hija, dice, ¿qué vamos a hacer contigo? Dice, ya nos toca salir y ver, empezamos hasta mañana. Y no llega el compañero que te pueda ayudar. Ya que llegue y llegó de mal humor porque trabajaba acá y allá en el jurídico. Y que dice, Francisco, te hablan. ¿Ahora quién? Dice, ni la conozco. Pero ya me va a conocer. No, que me quedo callada. Y dice, ¿y qué quiere, abuela? ¿Qué? ¿Se perdió? ¿Qué cosa? Digo, no, mire, yo me salí de mi casa porque así, así, así. Y hay un muchacho que dice que se come la gente. Y le digo, yo no lo conozco porque no veo. A ver, vámonos. Veníamos en el camino y que me dice, si no te llevo donde te dije, madre santa, este es peor que el otro. Y ahora, ¿qué hago? Que no me puedo escapar. Que lo agarro de aquí, le digo, ¿sabe qué? Déjenme. Usted me lleva donde me dijo o nos matamos en el camino. Y no lo soltaba. Suelte a mi abuelita porque lo siento. o me lleva. Usted me lleva donde me dijo. Llegamos acá y que abren el zaguán y para mi colmo, un jovencito que nunca le vi la cara. Hola, Lulu, me quiero morir. Que no soy Lulu. Lulu, le digo, ¿quién es esa persona? Dice, no te hagas chistosa. Hace ocho días con que te ibas a ir porque te ibas a casar. Ahora, ¿qué le digo? Si yo ni lo conozco. No sé ni conozco dónde estoy entrando. Dice, a ver, ahorita, ya que va el ingeniero, el dueño de aquí, el verdadero, que hay que saber qué pasa, dice, aquí esta abuelita que dice que no es Lulu. Dice, no, no es Lulu. Lulu ya se murió. Ay, ya está con los muertos. Me como, valga medios. Digo, oiga, su voz me es conocida, pero no lo veo. Y que se ríe, la ingeniería. Que no me dice con los ojos tinturrajeados. Que hace chistosa. Digo, no estoy ciega. Está bien. Y a él lo conocí cuando yo tenía seis años, que era compañero de uno de mis tíos en Petróleos. Órale. Y este, y dice, ya que se quede. Ya que me hace, sí, yo me voy a, porque si como, con eso que no ve, que ponga su huella. Ya que me quedo. ¿Y cómo fue que recuperó la vista? La operaron. De las cataratas. No, tenía la lesión en cada ojo y luego ya me salieron cataratas. Por la hipertensión. Dos operaciones me tuvieron que hacer en cada ojo. Y este. ¿Y qué toma para su hipertensión? No sé. Se lo dan acá. Sí. Las enfermeras. Pues deberían explicarle. No, pues apenas me puse mal. Se le subió la presión. No sé qué pasó. Me bañé, salí del baño y que me falte el aire. Ahora sí me voy a petatear. Y este, y ya que ven y que me atienden y que me ponen el oxígeno. Quería yo comer y me ahogaba yo. Me faltaba el aire, pero mucho el oxígeno. Ay, no. Y dije yo, bueno, pues si Dios ya me va a recoger, Dios lo, me recibe y me perdona. Y que se enoja la postura y dice, tú eres la que siempre me ayudas y todo. Y ahora ya te quieres ir. Ahora ya me quieres comer. Salita, me ahogo. ¿Cómo que está con la tortilla? Sí, Salita. Le dio neumonía. Dice, dice, ¿qué? ¿Quieres comer los niños? Papilla. Ay, Salita, ¿qué puedo hacer? No puedo comer. Mastico, me ahogo. No me pasa la comida. Chocososa. Fastidiosa. Ya que ve que me muele la comida y ya me daba molida la comida. Y yo me sentía preocupada. Dice, ay, pero ¿por qué, señor? Y todo el día el oxígeno. Yo me sentía que me iba a molir todo. Hasta que un día la señorita, la... ¿Enfermera? No, la trabajadora social que me lleva al doctor y que le dice al doctor, dice, ¿sabes qué? Ella tuvo o tiene la inmune y precisamente yo por eso no podía respirar y todo. Nada de frío, nada de estrés y tiene que tener cuidado. Ah, y ya, pero ya por lo menos le dieron tratamiento y ya se curó. Apenas me llevaron a un doctor y dijo, le van a hacer y... ¿La tomografía? Ajá. Que la meten en un túnel para ver qué tenía y todo. y ya dijo el doctor que él me iba a atender porque me daban un montón de medicamentos y me estaba diciendo y ya me dio el tratamiento y ya con eso. ¿Quién es con el que mejor se lleva de acá? Yo le hablo a todos pero con ninguno porque tuve decepciones. Amorosas como con el otro. No, olvídese que yo por ejemplo a la señora que no camina. Ajá. Eufrosi. No. Otra. Se llama Raquel. No camina bien. Me llamó Raquel. Y este... Le he ponido los zapatos, las calcetas y todo. Y un día estaba yo así poniéndole las calcetas hasta que encontré a mi gato. ¡Eh! Pues para una gata una perrita le da su cachetada. Mal que le digo. Convivimos aquí pero aquí no hay sirvientes. Perdóname, aquí no hay servidumbre. Estamos en convivencia tratándonos. Pero ¿sabes qué? Por comelida me gano esto. Ya no me pidas ayuda. Se lo hubiera agarrado a cachetada. Le digo, le voy a decir a la enfermera. Le digo, se llama Martita. Oye Martita, le digo aquí la señora dice que soy su sirviente. Y que le dice, no Raquel, ella nos hace un favor de que en lo que nosotros estamos atendiendo a los más abuelitos se está haciendo el favor de ponerte las calcetas, los zapatos para ayudarte. Pero tienes razón, aquí no hay servidumbre. Todos somos unidos y todos vivimos aquí. Así de que tu palabra no... Muy bien, ya nos dijeron que usted canta. Un poquito. ¿Cuántos años tiene usted Alberto? Ocho cuatro. Ocho cuatro, ya me había dicho hace rato. Me dijo que usted es de Tlaxcala. Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva acá? Llego más de... más de cinco años. ¡Órale! Oiga, ¿y cuál es su cantante favorito? Pues Pedro, de las películas de antes. ¿Usted en qué año nació? Perdexé. Ah, entonces sí le tocaron todas estas películas con María Félix, con Jorge Negrete, con Sara García. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me diera, te hablé sin que me oyera, y toda mi amargura, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. y sin embargo sigues unida a mi existencia, y sigo cien años, cien años pienso en mí. ¡Bravo! 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 ¿Y cuánto tiempo lleva acá? Apenas, ni siquiera tengo un mes. ¿Poquito? Sí. Oye, ¿y quién le dio su moño? Me lo dieron por mi cumpleaños. ¿Cuándo fue su cumpleaños? El 10 de marzo. ¡Ah! Ya tiene unos cuatro meses. ¿Sabe qué día es hoy? Ah, pues ahora no sé qué día es. Hoy es lunes. Lunes. 19 de agosto. Ya vamos en agosto. Ya, y usted se quedó en marzo. Yo nací en marzo. ¿Qué día? El 10 de marzo de 1935. En la época de Lázaro Cárdenas. Pues yo creo que sí. ¿Usted conoció a Lázaro Cárdenas? No, que lo voy a conocer. Dios me libre. Oye, ¿y cuántos hijos tiene usted? Yo no soy casada. ¡Ah, no! También es señorita. Yo soy señorita, aunque les pese. Sí, a lo mejor usted le pesa más verde. Oiga, y usted... ¡Ah, usted es señorita como doña Cleotilde! ¡Mandé! ¡Usted es señorita como doña Cleotilde! ¡Esa mera! ¿Quién es doña Cleotilde? ¿Cómo no la va a conocer? ¿Quién es? La bruja del 71, la del chavo del 8. ¿Usted sabe quién es el chavo del 8? ¿Cuál es el negocio? El chavo del 8. ¿El qué? El chavo. El chavo del 8. Ajá. Sí, lo conocí. Bueno, no lo conocí, pero lo oía yo. Como doña Cleotilde, la bruja del 71. Sí. Ella también es señorita. Sí. ¿Como usted? Yo nunca me casé, ni tuve que ver con ningún hombre. Yo siempre soy legalmente como nací. Ah, pero es muy aburrido, ¿no? Sí, ante mi Dios lo estoy jurando. Soy señorita pura y sola. Ah, pero no es muy aburrido. Yo tengo un carácter muy alegre. Siempre ando cantando. Ah, a ver, cántenos una canción. No. Ah. Sí, que nos cante, que nos cante, que nos cante. Sí, la patita. Sí, la patita. Con mucho gusto yo les voy a cantar una canción de mi niñez. La patita, con canaste y con reboso de bolitas, va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos. Y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer cuando le digan, cuando le pidan, contestará, coman mosquitos maracuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Y luego piden de comer Y no, se hacen patos Pues tienen razón Mi hija recién me había encontrado Cuando no me encuentro aquí, estoy en el mercado de Amalucan Porque allá voy a comer Y si allá iba yo a comer o no, señora, tenía una cocina y ahí me daba de comer Se los presenté a la señora, bueno, los presenté a mi hija Cuando me llevó por allá con ellas Ya fue a ver a los señores de la cocina Que quería mil pesos para sacar el acta de nacimiento Mi acta de nacimiento Y le dice, mil pesos, imagínese No le dio los mil pesos, le dio cuatrocientos La señora ella tenía un hijo ya grande El muchacho ese le dio otros doscientos pesos Pues nomás con los doscientos pesos que le dio el muchacho Pudo haber sacado el acta Y los cuatrocientos pesos que Se los guardó Ahí estaba la mala fe de la mujer Oiga, y entonces, ¿y cómo es que llegan aquí las personas del asilo? ¿Cómo dan con usted o usted? ¿Cómo dio con el asilo? Me trajeron ¿Quién los trajo? Voy por allá Como me volvió a regresar para allá donde estaba yo Ya este, ya donde estaba yo en la casa ya habían cerrado Ya este, el saguán ya estaba sellado Y el puerto candado Ya no pudo entrar ¿Pero ahí renta usted? Entonces le dije a una señora que estaba así junto Es mi comadre Le dije que si no tenía un cuartito por ahí que me rentara Dice, no, compadre Todo está ocupado Dice, ¿pasa usted a ver? Sí, ¿qué pasa? No, sí, todo está ocupado Le dije, bueno, pues ni modo Ahí me voy a rinconar en la caseta Ahí en la esquina estaba una caseta de Vendían gorditas y desayunos Ahí me voy a rinconar en la caseta No, ni lo quiero decir Si viene el agua Uf, qué tal, una mojadita Andaba yo con un bastón Y un palito Bueno, yo ya no podía caminar con el pie ¿Por qué? ¿Qué le pasó en su pie? Tuve un golpe Ajá Llevo yo una botella Una bolsa de botella de De vidrio De Ah, de lata De reciclaje Lo iba yo a llevar Bueno, le llevaba yo el reciclaje Entonces iba yo en la carretera Caminando como Como que alguien me dijo Que se cae Sonó el rodillazo en el pavimento Pero me cojo ¿Y eso hace cuánto fue? Tiene 10 años Y desde entonces ya no caminaba Ya no caminó bien Yo no pude caminar A ver, la rodilla De ahí fue la cicatriz Aquí fue este, fue el trancazo Que recibió cuando solté Bueno Ajá Y no Y obviamente no fue al doctor No Me quedé así Y obviamente la otra también se Como esta cargaba todo el peso Sí Es la más afectada Sí, porque Una señora de allá Mismo La Colombia Me llevaba de comer al mediodía Y ella fue la que Este Movió los papeles para Mi ingreso A Caritas Ajá Pero este Hubo problemas porque Pues a mí no me gusta que Que me hablen con macadería ¿Y a ella le hablaban con macadería? Y a ella con puras macaderías Puras macaderías Sí ¿Y quién le decía las macaderías? No, pues ¿Todos? Imagínense nomás Recordarme a mi 10 de mayo Que en paz descanse Ya Dios me la recogió Y que me nacieron Recuerda y recuerda Cada rato ¿Pero quién? Por los otros Compañeros también ¿Las otras personas que vivían ahí? Sí Que vivían ahí también ¿Y le dijeron No puede ya estar acá? ¿Se enojaron con usted? No, pues sí Pero eso ya fue después Porque ya duraste Cinco años ¿Cinco años? Cinco años Y ya después Este Ya me Trajeron para acá Porque sabes que Se vas a ir a otro lado Porque aquí ya no se va a estar ¿Y usted no tiene ahorita Ninguna enfermedad? ¿O que usted se sepa? ¿Con diabetes? ¿Presión? No Diabetes No Bueno, no que usted sepa Porque no se ha hecho estudio Sí ¿Sí? ¿Cuánto se hicieron ustedes? Apenas 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 tengo aquí Llegué el martes Como ocho días antes De que me trajeron para acá Me Hicieron unos estudios clínicos ¿Para pasarlo? ¿Para acá les hicieron estudios antes? No No Aquí no me pidieron nada Ah Pero a lo mejor allá sí Para allá Me mandaron a hacer los estudios clínicos Y aparte Me llevaron a otro consultorio Me pusieron un Cotonete En los narices Sí, para ver que no tuviera Ninguna infección Ajá No Y todo 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 bien Entonces ¿Y entonces con qué se mueve ahorita? ¿Con la silla de ruedas? Con la silla de ruedas ¿Y ya no puede caminar? No ¿Y desde hace cuánto ya no camina entonces? No Pues Desde que llegó a Caritas Desde antes que entrara yo a Caritas ¿Desde antes ya? Sí ¿Sabes que hubiera sido bueno que le hubieran dado rehabilitación? Porque a lo mejor sí puede O sea, si a lo mejor lo hubieran Movido bien los pies A lo mejor hubiera recuperado todavía un poco más de posibilidad Ahorita el El Terapeuta de acá Ajá Me está dando esta terapia Terapia Sí Con la bicicleta Tanto con las manos Con los pies Sí, porque hay que moverse Aquí el que no se mueve Sí Se queda Tullido Eso es lo que Me está haciendo Me está dando terapia ¿Cuántas sesiones ha tenido en esta semana? Por la semana más Tres Pero ni siquiera con la andadera Trató usted De moverse Sí Yo sí O sea, si tiene andadera Sí podría mover Con la andadera Sí, pues Yo traje mi andadera Yo le recomendaría que trate de moverse con la andadera Obviamente con las recomendaciones que les dan ¿Cómo se llaman las enfermeras? Marta, Adriana, Fernanda, Margarita Este, su servidor Alma Ajá Y este, Alejandro Es el chico de picio Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva usted aquí Alma? Ocho años Ocho años Se ve bien chiquito Pues que entro desde la primaria usted Desde el kinder Desde el kinder Aquí se graduó de enfermería Ocho años Que pues es casi la mitad del tiempo que lleva el asilo aquí Porque el asilo es en 2001 2023 Son 22 años más o menos Usted lleva 8 Entonces es la más antigua de acá Margarita Margarita, ¿y a cuánto? Es que las magos son Margarita casi está creciendo con el asilo ¿Sí? ¿Y a cuánto tiempo lleva acá? 20 años ¿Y dónde está la Margarita? No, hoy me tocó salir del turno de la noche Nos vamos turnando los Los turno Entonces después de Margarita ¿Sigue usted en el tiempo de antigüedad? Prácticamente sí Oigan, ¿y luego en las noches Este ¿No les ha tocado pacientes con delirium? Sí Casi la mayoría ¿La mayoría? ¿Todos los días? Todos Bueno, todas las noches A ver, pero que si Porque para los que no sepan El delirium es un trastorno Un este Estado de confusión De la persona En la cual este Por varias circunstancias Ya sea por este Porque tienen alguna infección Un trastorno hidroelectrolítico O tienen trastornos del sueño Y obviamente al no descansar Pues empiezan Como si se les hubiera metido el demonio ¿Quién es el que más hace delirium? Raquel y Víctor ¿Y quién es Don Víctor? Ah, no Ay, Don Víctor ¿Cuántos años tiene Don Víctor? Don Víctor tiene 78 años Pero sí, se ve muy traqueteado Por la habilidad Usted tiene también 78, ¿no? 80, ya 80, bueno, 79 Mire, Don Víctor Pero Don Víctor ¿Tiene alguna situación médica? Sí, es hipertenso Y yo creo que ya Su demencia es un día Yo sé que no lo hice también En Mala Onda Pero amigos Recuerden que se dice Demencia No demencia senil Porque decir demencia senil Es una forma de estigmatizar A las personas Criendo que por la misma vejez Les va a dar demencia Puede haber deterioro Deterioro En cuanto a las funciones mentales Pero se dice demencia Y hay que investigar La causa de la demencia ¿Usted sabía que la principal Causa de demencia en México Es después A la par del Alzheimer Es demencia vascular O sea que los vasos sanguíneos Empiezan a endurecerse Y pueden sangrar algunos O sea, a lo mejor Esa es la causa de su demencia Oiga ¿Y aquí no se han hecho novios? No está permitido eso Aquí no Aquí no hay pecado Aquí somos católicos Los está viendo la Virgen de Guadalupe Están muy observados De acuerdo con cifras Del Instituto Nacional De Estadística y Geografía En México Hay 10.1 millones De personas adultas mayores 6 millones de hogares Tienen un adulto mayor Como jefe de familia 2.7 millones de hogares Están compuestos Por el adulto mayor Jefe y sus hijos 2.2 millones de hogares Están compuestos Por el adulto mayor Sus padres o hijos Y otros parientes Y un millón de hogares Están habitados Por adultos mayores Solos Se espera que para 2025 Haya 14 millones De personas adultas mayores En México Vivir de amor Fue porque Santa Teresita El niño Jesús Ella Vivir de amor Ella lo tuvo Y de ahí Lo adoptó mi papá Y lo tomó La patrona del asilo Es Santa Teresita El niño Jesús Es una francesa Murió muy joven ella Y bueno Estuvo Y prácticamente Pues bueno Ella es la persona Patrona del asilo Santa Teresita El niño Jesús Creemos Y estoy seguro Que aquí los abuelitos Están bien Cuando menos Comen Ocho veces al día Siete veces al día Que son sus colaciones Y sus tres comidas Hay cariño Hay cariño Hay atención Se les da ropa Duermen calientitos Tienen su cama Cada uno Se bañan diario Entonces Siempre hay atención Oiga que me duele aquí Que me duele allá Que el corazón Los llevamos con especialistas Tenemos doctores Que vienen al asilo Y que ellos mismos Pues no son especialistas De repente Oye Sácale tal estudio Me dijo No Eso ya no Eso velo con un cardiólogo O un psicólogo O un psiquiatra O lo que sea Entonces Es como procedemos Y bueno Estamos Dentro de lo que Conlleva Estar tras ellos Estar con ellos Y atenderlos Y darles mucho cariño Ahorita tenemos Dieciséis abuelitos Más o menos Mitad y mitad Hombres y mujeres Este Todos arriba de 65 años La gran mayoría Entre 80 90 años Más o menos Esa es nuestra Ok Mira ahorita Tenemos 12 Personas Administrativo De operación Mantenimiento Enfermería Limpieza Entonces Somos 12 actualmente Mi principal actividad Es atender a los abuelitos Estar con ellos En Casi totalmente Conectados con ellos Los problemas de casa Se quedan afuera Prioridad Abuelitos aquí Este Los despertamos A las 5 de la mañana Este Empezamos a bañar Todos los días Les toca baño Para tener a los abuelitos Lo más limpio que podamos Este Tienen una colación De 7 de la mañana Algo ligero Este Desayunan a las 9 y media De ahí Los pasamos a realizar Haceos Este Generales Haceo bucal Lavarse las manos Este De ahí ya Salimos a caminar Un ratito A su baño de sol Realizan terapia Este Grupal Con el joven De fisioterapia Y de ahí Nos llegan muchas visitas Vienen chicos De universidades De Ibero De Udla De muchas universidades Y realizan diferentes actividades Con ellas Actividades ocupacionales Hubo un reportaje En el 2020 En donde más o menos Hay entre 10 y 12 millones De ancianos adultos Ya indigentes Bueno Indigentes Perdón Arriba de 60 A 65 años A nivel nacional Y En la pandemia Se Acrescentó este punto Porque Pues todos nos encerramos En las casas Entonces Teníamos Que aguantar Al pariente Papá Hermano Tío Abuelo Lo que le quieras llamar Y muchas veces Se vino ahí el abandono Entonces Enterados De que de repente Los hijos Ya no lo aguanto Y pues van Y lo avientan Por ahí Tocaron Ya casi Eran 7 y media De la mañana Yo pensando Que ya empezaban A llegar los trabajadores Y bien desesperados Tocaban Ya dije Ay que me esperen Tres horas Digo ahorita Ya bajo a abrir Cuando bajo a abrir Pues es la abuelita En silla de ruedas Al parecer Creo que la vinieron A abandonar Sus familiares Y pues ya ha sido Lo que más marcado Nos ha quedado Porque ya la abuelita Venía en un estado Muy mal Este Y la abuelita Se daba mucho a querer En esos Escasos 20 días Que estuvo con nosotros Si Ayudaba En lo que más podía Su enfermedad La limitaba Pero ¿Qué enfermedad tenía? Este Tenía sea Ajá Pero ya en fase terminal Entonces O sea Para los que no saben Que sea Es este Cáncer Este Muy linda La abuelita La verdad Creo que es lo que más Me ha dejado marcado Aquí Aquí En esa parte De que una persona Ya muy vulnerable En un estado Muy mal Este Daba de sí La persona ¿No? O sea Le pedíamos un abrazo Y nos daba la abrazo A ver Sonríe Y nos sonreía Y así como que Dios Gloria Te vemos mañana Y muy linda La señora Ha sido de los casos Que más nos ha dejado ¿Cómo fue que supieron Que tenía cáncer? Este Pues aquí se le hicieron Estudios Este Pertinentes Ya venían En un estado mal El doctor vino A revisarla La doctora vino También a revisarla Mandó Innumerables estudios Resonancias Este Exámenes generales Este Todo enfocado Al diagnóstico Que ya más o menos Sabíamos Y sí ¿Dónde era el cáncer? En el estómago Ya era metástasis Y tenía Vomitaba sangre Evacuaba sangre Sí Evacuaba Sangre Ya muy muy mal Entonces este Pues aquí se le dieron Ya los cuidados Paliativos Y ahora sí que Muerte digna ¿No? Al que quedara allá afuera ¿Y esto Lo reportaron? Sí Se hicieron No se Logró hablar Con los familiares Se Se Sola denuncia Correspondiente Se dio Seguimiento Obviamente Pero pues Al llegar al deceso Pues ahí quedó ¿No? Ay qué triste Y en esos protocolos Ustedes ¿Qué hacen? Cuando Cuando una persona Fallece Este Pues igual Ahora sí que Si en algún momento Llegar a alguna Autoridad O algo Pues ahora sí que Nosotros nos podemos Respaldar Con el diagnóstico El diagnóstico médico Estudios Igual que se tomaron Vigentes Y este Y ahora sí que siempre Vamos conforme A la ley Y reglamentos ¿No? En 1982 Se decretó Conmemorar A nivel internacional El mes de agosto Como el de la vejez Y en México Se determinó Que el día 28 Del mismo mes Sería considerado Como día del abuelo Creo que como Mensaje no Yo creo que es más Como Examen de conciencia Personalizado Cada quien Pues el tener Una persona adulta mayor Ya en un estado Crítico ¿No? Que a veces Lo único que piden Es un poquito De atención De un joven Niño O persona adulta Al final del día Creo que ellos Se sienten Abandonados Todo ese tipo De población Nuestros abuelitos De ahora Pues Igual que los niños ¿No? Quedan en tercer lado Un segundo lado Y pues Hacer un poquito Eso de énfasis Cinco minutos De calidad Para ellos Atención Creo que No estaría Nada mal Platicar con ellos Es más A veces Hasta llevarle La golosina A ellos Con un chocolate A veces Son felices Entonces Nada más eso ¿No? Estar un poquito Más atentos A este tipo De población Que tenemos Nosotros Pues esta es la primera Bueno no es la primera Vez que vengo A un asilo Ya había ido A varios Sin embargo Si dista Mucho La imagen Que ahorita Me llevo De este De este asilo Y que no es Por quedar bien A comparación Del primero Que conocí Hace años Que está En Tlaxcala No recuerdo exactamente Su nombre Pero es un asilo Pues conocido Pero es conocido Por cosas feas No porque los maltrate Sino porque está En medio de la nada Y está muy descuidado Y todos los Habitantes del asilo Todos los adultos mayores Pues de pronto Este No tienen buena ropa La alimentación No es la más adecuada Pero no porque No los quieren tratar bien Sino pues porque No hay suficiente apoyo De ahí la importancia De que si ustedes Tienen la oportunidad Las ganas El interés De apoyar Busquen las opciones Yo lo hice Pues en forma De despensas Pero Y también En venir a convivir Y pasar un buen rato Con los habitantes De aquí De vivir de amor Pero también Lo puedo hacer De forma económica Y como les decía Yo los quiero invitar A los estudiantes de medicina O a las personas En general Profesionales De realidad de salud Adolescentes Niños que luego me dicen Es que te queremos conocer Haz un meet and greet Mr. Doctor Bueno Lo podremos hacer aquí En vivir de amor Para que vengan a pasar Una tarde Un día Con los abuelitos Y vengan también A dejar donaciones A mocharse Porque si que bueno Ja 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 Je 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 Pero también hay que mocharse Entonces Ojalá lo puedan hacer A propósito Insisto de que Pues mañana En México Se celebre el día El día del abuelo No olviden Pues tomar conciencia De que todos vamos A llegar a este punto De la vida Y que la vejez A diferencia De lo que dice Marta de Baile Porque ustedes No sé si se acuerden Que Marta de Baile Sacó un tweet Y hay un programa Donde dice Este Que la vejez Es una enfermedad La vejez No es una enfermedad Es un proceso de la vida Y estar viejo No es sinónimo De estar enfermo De ahí La importancia De Como siempre se los digo Hacer ejercicio Desde jóvenes Ejercicio de fuerza Una adecuada alimentación Evitar enfermedades Y si se tienen Controlarlas de manera adecuada Para que Pues para que lleguemos A esta edad En la cual Pues hoy estamos Aquí conviviendo Con todos Adultos Lo hagamos En las mejores En las mejores condiciones La verdad es que Me dejó sorprendido Todas las historias Que me han contado Las de Elizabeth Las de Patty Todas Son historias Muy este La de Zenón Las que nos contaron El servicio de enfermería Abraham Leti Son historias muy buenas Así que por Bueno más que buenas Son historias desgarradoras Amigos Pero de igual forma Si ustedes conocen De algún otro lugar Donde se pueda apoyar No necesariamente Tiene que ser este así Lo puede ser En cualquiera Ustedes lo pueden hacer Pues en su localidad En lo que esté cercano A ustedes Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Pues no es una nueva sección Pero si venir a hacer Este tipo de dinámicas Díganme a que otros lugares Les gustaría que asistiéramos Para pues apoyar A las personas Ustedes han ido a un asilo Que piensan A partir de lo que hoy Pues les compartí De información Acerca de la vejez Déjenme en los comentarios No olviden compartir Y darle like A este video Porque cada vez que ustedes Le dan like El algoritmo de YouTube Nos muestra a más personas Síganos en todas Mis redes sociales Sigan a mis amigos De Ucronia Pero sobre todo Síganme a mí En Instagram MrDoctorOficial Donde estaré Al término de este video Echando chismecito Para resolver todas las dudas Que les hayan surgido A ustedes Ya saben MrDoctorOficial Suscríbanse Y activen las notificaciones Que ya estamos cada vez Más cerca de los 2 millones Así que Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guárdense a una distancia A 20 lugares Y hagan conciencia De que todos En algún punto Llegaremos a la vejez Si no es que antes Se van Para allá arriba O para allá abajo Adiós Saben que hay otras formas También de apoyar A este asilo A vivir de amor Y una de ellas Es redondeando Sus centavos En todos los soxos Ojo No está patrocinado Todo el mes de julio Agosto y septiembre Lo que ustedes Redondeen Obviamente aquí en Cholula Y en Puebla Supongo Cholula En Cholula Y en la región De la periferia Acá del asilo Todo eso Se va a venir Aquí al asilo Así que Ya saben Redondeen En todos sus soxos Me están diciendo También amigos Que estén pendientes De las redes sociales Porque ahí se anuncian Todos los eventos Por ejemplo Este viernes Que acaba de pasar Este viernes o jueves El viernes Fue lo Presentaron la película De Shrek 5 Ah no es cierto Como va a haber La de Shrek 5 Si no hay Nada la de Shrek 2 Pero vienen a pasar Un buen rato Vienen a ver películas Se comen palomitas Y conocen Las instalaciones Del asilo Y insisto Vienen a platicar Con los abuelitos Así que estén atentos A sus redes sociales Para que sepan Todos los eventos Que van a producirse Aquí en Vivir de Amor